Nadie en la marca, Tabara, pelota en el área, Herrera, González remata, golazo, espectacular, goooool Deporte Cristal, Christopher Canchita González a los 8 minutos de la parte final, recibe esta pelota en el borde del área Le mete un remate inatajable al portero Ferreira, un zurdazo de necesidad mortal para empatar el marcador Canchita González Una para Cienciano, una para Esporte y Cristal Solano, Junio, Solano en dicta y ofensivo, Palacio le puede pegar, Palacio es Robert, hay un gol, háganlo, ya, 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 ya ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Grítelo, grítelo! ¡Grítelo conmigo! ¡Grítelo conmigo, grande Roberto, grande Cristal, grande Palacio! Público nos empieza a comentar, este es el gol de la fecha Nos dicen aquí los hinchas de Cristal reunidos en esta tribuna Qué golazo, se fabricó toda la jugada de Roberto Palacios Venga, está que Carlos la botón, qué buena pelota le puso a Renzo Renzo, 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 Renzo ¡Glazo! Claro, pero yo lo acabo de decir Había sido un minuto, creo que te estaba diciendo Cómo lo superaba, cuando lo achicaba, le presionaba Debe ser una jugada de laboratorio, aparece Pinillos también Vamos a ver quién le da Pinillos, con efecto y gol Gol de Sporting Cristal Golazo de Pinillos, extraordinario Vean ustedes, toma carrera con la pierna izquierda Y la pelota sin un efecto rarísimo Vence la resistencia del portero Ariel Armas Calcaterra, puede ser Calcaterra de zurda Tiro Gol ¡Gol de Sporting Cristal! A los nueve minutos De la parte inicial del compromiso Apareció Horacio Calcaterra Se acomodó para su pie izquierdo Y con un cruzado por el primero de lance Uno Cristal Cero sin cien Horacio Calcaterra En los nueve minutos Eduardo Malasque Una jugada bien elaborada Porque viene desde atrás Cristal Gol de Sporting Cristal